¿Quiere ser feliz? ¡Olé! ¡Este copia la luna! ¡Olé! ¡Qué rindo, con tu alegría! ¡Ay, la verdadera fortuna! ¡Ay, la verdadera fortuna! ¡Vente conmigo a la luna! ¡Que a mi rindo, con tu alegría! ¡Ay, la verdadera fortuna! ¡Qué rindo, con tu alegría! ¡Qué rindo, con tu alegría! ¡Podemos vivir! ¡Ay, la verdadera fortuna! ¡Qué rindo, con tu alegría! ¡Ay, la verdadera fortuna! ¡Ay, la verdadera fortuna! ¡Qué rindo, con tu alegría! ¡Ay, la verdadera fortuna! ¡Qué rindo, con tu alegría! ¡Qué rindo, con tu alegría! ¡Qué rindo, con tu alegría! ¡Yo lo'sف! ¡Y bringe! ¡No! ¡No! ¡Yo lo he! ¡Ay, la verdadera fortuna! ¡No! ¡Bravo! ¡Que rindo, banais. ¡De licito, banais! ¡No! ¡No! ¡No!